Les comentamos, a ver vamos a tomar aire, ya, que el Consejo Cantonal de Cuenca definió las preseas que se entregarán en la sesión solemne por los 464 años de fundación de la ciudad. El próximo lunes 12 de abril, entre los personajes reconocidos está el fallecido entrenador de marcha, Luis Chocho. Sus familiares serán los que reciban esta insignia post-morte, Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Así que vamos a ver un poco más de esto. En sesión ordinaria, el Consejo Cantonal de Cuenca definió las preseas que serán entregadas en sesión solemne, que se realizará el lunes 12 de abril desde las 11 de la mañana en la antigua Escuela Central, ubicada en las calles Gran Colombia y Benigno Malo, con aforo limitado. Así, la insignia Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca post-mortem será para Luis Chocho San Martín, ex-entrenador de marcha, la insignia Virrey Hurtado de Mendoza, a la Fundación Centro Wiracocha Tutibén, la insignia post-mortem hermano Miguel, a los hermanos José y Florencio Huashima Chávez. La insignia Guadalupe Larriba será compartida entre el doctor Franklin Santillán Sandoval y el escritor Carlos Vázcones Gómez Cuello. La insignia Dolores J. Torres al equipo creativo del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca. Insignia al Mérito Deportivo será compartida entre el ciclista John Jarrín Díaz, insignia post-mortem, y el bailarín deportista de élite José Antonio Romero Martínez. El premio Abelardo J. Andrade a la Parroquia San Gabriel de Chaucha y el premio Gil Ramírez Dávalos quedó desierto. El premio Fray José María Vargas, categoría Conservación, al inmueble de la propiedad de Zayda Andrade Vélez. El premio Fray José María Vargas, categoría Readecuación, al inmueble de propiedad de José Antonio Vázquez de Espinosa. El premio Fray José María Vargas, categoría Readecuación, al inmueble de propiedad de Óscar Medardo Guillén. El premio Fray José María Vargas, categoría Restauración, quedó desierto. El premio Fray José María Vargas, categoría Nueva Edificación, también desierto. Y los acuerdos de reconocimiento a la unidad educativa Las Pencas por cumplir 30 años de fundación. El premio Fray José María Vargas, categoría Readecuación, a la unidad educativa Las Pencas por cumplir 30 años de fundación.